Se llama El Guiro, El Guiro de Macorina, compadre, complacemos en esa noche a seguir bailando, sabroso, cuéntale, compadre. Dile a Macorina que me toque el guiro, sí, que me toque el guiro. Dile a Macorina que me toque el guiro, sí, que me toque el guiro. Estaba yo en una fiesta en casa de la vecina, entonces fue que José, cuando llegó Macorina. Dile a Macorina que me toque el guiro, sí, que me toque el guiro. Dile a Macorina que me toque el guiro, sí, que me toque el guiro. La reina de la pachanga, así le dice la gente. Dile a Macorina que me toque el guiro, sí, que me toque el guiro. Dile a Macorina que me toque el guiro, sí, que me toque el guiro. Dile a Macorina que me toque el guiro, sí, que me toque el guiro. Dile a mi Corina que me toque el ruido Sí, que me toque el ruido Los hombres van a la fiesta y no lo pueden creer Las maravillas que ya nacen Ponen el ruido a esa mujer Dile a mi Corina que me toque el ruido Sí, que me toque el ruido Dile a mi Corina que me toque el ruido Sí, que me toque el ruido Oye mi Corina, tócame ese ruido Tócame ese ruido, tócame ese ruido Dile a Macorina que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido Dile a Macorina que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido ¡Viene el saborcito! ¡Viene ese brillo! ¡Macho, no te olvides de mí! ¡Vamos, vamos todos! ¡Vamos todos con Ernesto! ¡Ju-ju! ¡Vamos, ya, Juan! ¡Ju-ju! ¡Ju-ju! ¿Estás la cuarta? ¡Es el bacho! ¡Oye, braz! ¡Oye, braz! ¡Aquí está el sabor! ¡El sabor! ¡Eso le gusta el río, papáres! ¡Eso le gusta el río! ¡Un abrazo a Bacana Baile! ¡Fuera! 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 ¡Habby está el sabor! ¡Arián García y Chuchu Loro!